9 versículos para abrir un servicio de oración. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Pastor Digital. Estos versículos no deben faltar en un servicio de oración, en una apertura de una reunión de oración. No deben faltar porque comunican el motivo por el cual nos reunimos ese día. Obviamente, el motivo principal, el propósito principal por el cual vamos a la iglesia es para alabar a nuestro Dios. Pero debe haber objetivos, motivos por el cual orar. Entonces, estos versículos te ayudan, te dan ideas. Número 1, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18, dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor nos dice a través de este versículo que debemos orar sin cesar, o sea, orar constantemente, orar sin parar. Entonces, de acuerdo a este versículo, cuando oramos, estamos cumpliendo la voluntad del Señor, estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando empezamos un servicio, es muy importante comunicar este punto. Número 2, Hechos 12, 5, dice así. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Este versículo sirve para enseñar a interceder a la iglesia. Aquí en este verso encontramos que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba fervientemente. En este pasaje, en este capítulo, encontramos que un ángel vino en la noche y sacó a Pedro de la cárcel, porque la iglesia estaba orando. Había gente orando detrás de todo. Había gente clamando al Señor por Pedro. Aquí encontramos el poder de la oración intercesora. Cuán poderoso es la oración intercesora. Esto nos enseña que también debemos interceder en la iglesia. Tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, orar por nuestra ciudad, orar por nuestra familia, por nosotros mismos. Así que la intercesión es clave. Número 3, Jeremías 33, 3, dice así. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, este es un verso muy conocido, nos enseña que debemos clamar al Señor. ¿Qué significa realmente clamar a Dios? ¿Cómo se clama al Señor? Cuando dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo es clamar al Señor? Podemos ver, como un ejemplo, al ciego Bartimeo, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar, comenzó a gritar. Es muy diferente decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues es muy diferente decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, estamos clamando al Señor. Estamos clamando a Jesús. Es único clamar, ¿no? Clamar es levantar tu voz. Pero también, clamar es también entregarte por completo. Pero clamar no solo queda en gritar, en alzar la voz, sino en entregarte por completo. Número 4, Marcos 11, 24. Dice así, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo sirve para enseñar que tenemos que orar creyendo. Creyendo que vamos a recibir una respuesta de parte del Señor. Este versículo sirve para enseñar a orar con fe a la iglesia. Cuando empezamos un culto, es muy importante enseñar que debemos orar creyendo que vamos a recibir. Creyendo que vamos a tener una respuesta de parte del Señor. Como este versículo dice. Número 5, Jeremías 29, 12 a 13. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo sirve para llenar de esperanza el corazón de la iglesia, el corazón de los hermanos. Porque como dice aquí, dice que el Señor nos oirá. Cuando nosotros le invocamos, cuando nosotros le oramos, el Señor nos va a escuchar. Y cuando nosotros le buscamos, buscar significa pues entregarte con todo tu corazón. Concentrarte completamente. Y cuando realmente nos entregamos de todo el corazón, el Señor nos oirá. Y hallaremos, dice. El Señor va a estar con nosotros. Número 6, Mateo 18, 20. Dice así. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También con este versículo podemos comunicar que el Señor está en medio de su iglesia. Está en medio de nosotros. Este versículo pues habla en un marco del perdón. En un contexto del perdón. Porque los versículos anteriores hablan del perdón. Pero cuando no hay perdón, cuando todo es contiendas, discusiones, el Señor no estará en medio de la iglesia. No estará en medio de las reuniones. Pero cuando estamos con amor, cuando hay perdón, cuando hay comunión, cuando hay unidad, el Señor va a estar en medio de su iglesia. Número 7, Santiago 1, 6. Dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, aquí la palabra clave es pedir con fe y sin dudar. Pedir con fe y sin dudar. Solo las oraciones de fe son respondidas por el Señor. Así que animamos con esto a la iglesia, que tenemos que orar pues sin dudar. Número 8, Juan 14, 13. Dice así. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este versículo nos enseña que debemos pedir, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús para que nuestras oraciones sean contestadas. Número 9, Filipenses 4, 6. Dice así. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí encontramos que no tenemos que estar tan preocupados, tan cargados. Como dice en otra versión, no estéis tan afonosos. Entregar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, los problemas, todo en las manos del Señor. Y vivir confiado que el Señor es suficientemente poderoso para poder solucionar cualquier tipo de situación difícil. Cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problemas. El Señor es poderoso, es todopoderoso. Y en medio de la oración, no solo debemos pedir, sino también darle gracias al Señor por todo. Darle gracias al Señor por todo. Porque Él sabe por qué las cosas pasan. Sabe por qué las cosas suceden. Así que no te preocupes, no estés tan cargado. Confía completamente en el Señor. Así que llegamos a la parte final del video. Comenta si te ayudó este video. Y suscríbete aquí en la parte inferior y activa la campanita para que te puedan llegar más videos. Y te espero en un nuevo video. Muchas bendiciones.